Bienvenido a Ryan's World. Hola, chicos. Hoy haremos el reto de la telepatía. Pero entre Ryan y papá. Ryan, ¿puedes adivinar lo que estoy pensando? Te enviaré un mensaje. Estás pensando en bananas. Eso es cierto. Solo bromeo. Estaba pensando en slime. Hoy haremos el reto de slime por telepatía. Jugaremos piedra, papel o tijera. Y quien gane puede elegir. Si la otra persona escoge lo mismo, no ganas el punto. La otra persona lo gana. Y si escoges algo diferente, ganas el punto. Muy bien, comencemos ahora. Ronda 1. Vamos a escoger cuál recipiente. Este redondo o este en forma de cilindro. Yo escogeré el cilindro. No me digas, Ryan. Es telepatía. Hagamos piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera ya. Piedra, papel o tijera ya. Sí, gané. Eso significa que yo elijo y Ryan tiene que adivinar lo que yo escogí. Ah, no espíes. No, 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 basta. No mires. No estoy viendo. Tramposo. Eso es mirar. Muy bien, este. Bien, Ryan. ¿Estás listo? 3, 2, 1. Sí. Pensé que me engañarías y elegirías lo mismo. Eso te pasa por hacer trampa. Tengo un punto y Ryan tiene cero. Próxima ronda. Ahora tenemos pegamento grande, un pegamento mediano y un pegamento que brilla en la oscuridad. Podría brillar en la oscuridad. Me está dando una pista, pero lo siento como un truco. Piedra, papel o tijera ya. Piedra, papel o tijera ya. ¿Qué es eso? Eso no cuenta. Piedra, papel o tijera ya. Sí, gané otra vez. Voy a elegir. Este es el turno de Ryan. Está bien. 3, 2, 1. Oh, es el mismo. ¿Pegamento normal? Muy bien. Tiene un montón de pegamento. Eso significa que Ryan tiene un punto. Ahora tenemos que poner esto en el recipiente. Oh, ni siquiera sé cuánto tengo que poner. Pongámoslo todo. Claro que no. Muy bien, creo que es suficiente. Vamos a echar el pegamento. Muy bien, ahora vamos a... Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Espera. No terminé. ¿No está listo? ¿Aún no? ¿Seguiremos? ¿Ya? ¿Qué? ¿Todavía? Ah, ah, listo. Listo. Eso es mucho. No creo que puedas hacer slime, Ryan. Sí, puedo. Bueno, veamos. Ronda 3. Ajá. Vamos a escoger los colores. Azul, verde y rojo. ¿Cuál debería escoger? Creo que Ryan va a escoger su color favorito. Así que tengo que evitarlo. Muy bien, ¿estás listo? Piedra, papel o tijeras ya. Piedra, papel o tijeras ya. Piedra, papel o tijeras ya. ¡Ah! ¡Sí! Ryan ganó, lo que significa que Ryan tiene que elegir lo que quiera primero. Y adivinaré lo que eligió. Ah, creo que Ryan eligió este. 10, 3, 2, 1, ya. ¡Sí, azul! ¡Ah! ¿El azul? Es que tu favorito era el verde. No. ¿No? ¿Cambió? Sí. Vamos a poner esto. Vamos, sí se puede. ¿Quién hizo eso? Es el turno de Ryan. ¡Ah! ¡Más! No es nada. ¡Vas! ¡No! ¡Emergencia, emergencia! Volvemos de la pausa comercial. Lavamos las manos de Ryan. Ahora está limpio. Pon más pegamento azul. ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¿Eres tú, Ryan? Suena como un cerdo. ¡Oh! Eso no es suficiente, Ryan. No, mucho más. Más, necesito más, necesito más, necesito más. ¡Ya no está saliendo nada! Me equivoqué, así que no gané esta vez. Ryan gana puntos. Entonces, Ryan tiene dos puntos y yo un punto. Ajá, perdedor. Ahora vamos a usar púrpura. Me encanta el púrpura y el rojo. Me encanta el rojo y el azul también. Así que no sé cuál. Piedra, papel, tijeras, ya. Muy bien, entonces, creo que Ryan... Ah, no puedes ver. ¿Por qué? Creo que Ryan va a elegir este. Tres, dos, uno, ya. ¡No! Pensé que escogerías el púrpura. ¿Este no es tu color favorito? Sí. Ah, me engañó. Significa que Ryan gana este punto. Así que Ryan tiene tres puntos y yo solo uno. Yo decía, debería escoger el púrpura, no escoger el rojo. Buen trabajo, Ryan. Pero no pensé en la combinación de colores. Mira esto. Púrpura más verde. No sé si va a quedar muy bien. Oh, solo estás tratando de conseguir un punto, pero realmente no combina. Oh, está cayendo. Oh, pegamento brillante. Muy brillante. Uh, uh. Uh, uh. Parece fresa. Fresas por todas partes. Fresas. Fresa gratis. ¿Quién quiere una fresa gratis? Sí. Bien, creo que así está bien, Ryan. Bueno, creo que vamos a mezclarlo ahora. No, aún no. Todavía no. Oh, espera, espera. Sí, sí, tres, dos, uno, ya. Ah, lo está mezclando. Dije que no. No hay problema. Quiero hacerlo. Quiero mezclarlo. Oh, parece crema dental. Oh, se ve genial. Espera. Sí. Cúbrese blanco. Hasta ahora no parece slime. Sí, aún no. Pasemos a la siguiente ronda. Quinta ronda. Tenemos confeti. Brillante. Tenemos cuentas de poliestireno y estas lentejuelas. Así que, ¿cuál debería elegir? Piedra, papel o tijeras ya. ¿Qué es eso? Asumiré que es tijera. Piedra, papel o tijeras ya. Lo hice otra vez. Ryan, escoge. En serio, me gustan las lentejuelas. Voy a escoger esta. ¿Preparado, listo, ya? ¿Escogiste lentejuelas? Y yo escogí confeti, lo que significa que perdí esta ronda. Tienes confeti y lentejuelas. Ryan también gana un punto en esta ronda. Ahora Ryan tiene cuatro puntos en total y yo un punto. No sé si voy a ganar este juego. Está cayendo el confeti. No debí ponerlo todo. Demasiado. Está bien. De acuerdo. Papá, ¿dónde está el color verde? No lo sé. Y tus colores, solo veo el púrpura. Lo sé, pero sé que están ahí. Perfecto, siguiente ronda. Ahora tenemos cuentas normales. Tenemos cuentas de agua. Y crema de afeitar. Piedra, papel o tijeras, ya. Sí. Ahora yo elijo. No. ¿En serio, papá? Aún no he elegido. Solo estoy jugando con todo esto. ¿Por qué te pusiste crema de afeitar? ¿Cuál debería elegir? Este. Tres, dos, uno, ya. Este. Sí. Ah, sacrificé un punto a propósito porque quería crema de afeitar. Ahora tengo dos puntos y Ryan tiene cuatro puntos. El sacrificio es necesario. Oh, se ve muy asqueroso. No se ve como crema de afeitar para mí. Sí, ¿por qué no es líquida? Oh, se está expandiendo. Oh. Se está expandiendo. ¿Qué? No sabía que hacía eso. Oh, mi crema de afeitar. Oh, se me cayó la crema de afeitar de la cara. Y colocamos mis cuentas de agua. Es suficiente. La siguiente ronda. Es la ronda final. Esto es todo, Ryan. Déjame mostrarte lo que tenemos aquí. Tenemos almidón líquido. Líquido mágico. No sé qué significa eso y... Solución salina. Estos químicos se utilizan para hacer el slime. Piedra, papel o tijeras. Papel o tijeras, ya. No. Ryan va a elegir lo que quiera usar y luego adivino lo que él eligió. Ah, creo que Ryan va a elegir este porque es un líquido mágico. Tres, dos, uno. Ya. Sí, lo sabía. Oh, no sabía que era líquido mágico. Claro. Es tan obvio. Gané un punto. Yo tengo tres puntos y Ryan tiene cuatro. Pero eso significa que aún así él ganó el desafío. Ryan es el ganador del desafío. Buen trabajo, buen trabajo. Viene la parte divertida porque haremos slime. Oh, lo derramaste, Ryan. ¿Vas a ponerlo todo? Creo que le apusa mucho pegamento, papá. Ahora tienes que mezclarlo todo. Está bien. Yo también lo voy a mezclar. En realidad sí parece slime. ¿Hay algo mágico pasando? No. Nada. Tendré que mezclarlo. Oh, no veo mi color verde, Ryan. Oh, empecé a ver el púrpura. Sí, ya veo tu verde. Oh, ahora es slime. Mira. Oh, mira eso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se está cayendo. Oh, 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 oh. El tuyo sí es slime. Oh, también se sacude. Oh, 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 oh. Vamos, déjame sentirlo. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Me gusta tu slime porque es esponjoso. Slime esponjoso. Ryan inventó el nuevo slime. Slime esponjoso. También es pegajoso. Veamos mi slime. Voy a tocarlo. Oh, 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 oh. No veo el púrpura. Es todo verde. Oh, ¿ves el brillo? Oh. Puedo sentir el mío y el tuyo al mismo tiempo. Oh, está frío. No puedo tocarlo. ¿Sabes por qué? Porque tocaba el mío. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de mi slime? Oh. No se parece al slime. ¿No? Creo que necesitas más químico. Oh, ¿así que lo arruiné? Oh, está bien. ¿Qué slime les gustó más? Claramente el mío. ¿Mi slime? ¿Mi slime de aspecto verde o el slime esponjoso de Ryan? Comenten acá abajo cuál les gustó más. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. Oh, mi mano. Hola a todos. Hoy vamos a hacer el reto de slime por telepatía. ¿Está bien? Hola. Hola. Oh, Ryan. El turno será de quien gane, piedra, papel o tijera. ¿Estás listo para empezar? Sí. Esto será. Obviamente, mamá y Ryan no son gemelos. Así que va a ser una edición de mamá y Ryan. ¿Está bien? Así que veré si puedo leer la mente de Ryan. ¿Crees que puedo hacerlo? No. ¿No? ¿Listo para piedra, papel o tijera? Bien. Piedra, papel o tijera. ¿Ya? Escogí bien, Ryan. Empate. Piedra, papel o tijera. ¡Ya! ¿Qué? Piedra, papel o tijera. ¡Ya! Oh, le gané a Ryan. Así que puedo elegir. No espíes, Ryan. Nada de espiar. Nada de espiar. Bien. Bueno, yo... Mamá, estoy cerrando mis ojos. No, no lo haces, Ryan. Mírenlo. Ni siquiera está cerrando los ojos. Escogeré... Este está bien. Ryan, es tu turno. Esta me gusta mucho, pero tengo el presentimiento de que mamá no va a hacerlo. Este. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¿Cómo lo adivinaste, Ryan? Sí, dos puntos, dos puntos. Bueno, Ryan acertó, así que tiene dos puntos. Voy a usar la mitad de la botella. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! También escogí el pegamento transparente. ¡Wow! Quedará genial el slime transparente. Mamá, ¿cómo lo haces tan rápido? No lo sé. Soy fuerte. Oh, tengo músculos de mamá. Muy bien. Próxima ronda. Colocaré un poco más. Ahora escogeremos qué color de pegamento queremos. Rojo, verde y azul. Piedra, papel o tijera. ¡Ya! ¡Ah! ¡Puedo elegir de nuevo! No espíes. No espíes. No lo haré. De verdad. ¿Qué color elijo? Me encantan todos estos colores. ¿Saben cuál elegiré? Escogeré este, este. ¡Shh! Sabes que desde aquí puedo irte, ¿no? Mamá, dijo algo con una S. No. ¿Césped? No. Césped no empieza con S. Tres, dos, uno. ¡Es solo pegamento, Ryan! No te compliques. ¿Tienes el color? ¿Cuál es? Mostrémoslo a la cuenta de tres. ¿Listo? Uno, dos, tres. Elegí este pegamento. Oh, elegí rojo y Ryan azul, lo que significa que no coincide con el mío y tengo un punto. Entonces, mamá tiene un punto y Ryan dos. Vertamos el pegamento dentro. Otro, que viva el rojo. Hace sonidos graciosos. Tres, dos, uno. También hace sonidos graciosos. El mío hace como un cerdo. Hace como un cerdo. Ahora mezclemos. Ahora está demasiado claro. Es como rosa. Mamá, mira el mío. ¿Qué? Se ve genial. Oh, se ve bien. Me gusta el tuyo, Ryan. Creo que el tuyo es más bonito que el mío. Déjame ver el tuyo. Oh, parece un... Quizás un pastel. ¿Un pastel? Oh, bien, hago un pastel. O tal vez quemaste manzanas para que se viera así. ¿Caramelo? Sí. Está bien, te entendí. Próxima ronda. Ahora escogeremos el pegamento brillante. Tenemos azul, que no creo que lo escoja porque ya tengo azul. Tenemos púrpura y rojo. Piedra, papel, tijera, ya. Oh, ganaste, Ryan. Te dejaré decidir. Voy a elegir... Este. Ryan dice que no va a elegir el azul porque ya tiene azul, pero... ¿Y si solo me engaña y escoge azul? ¿Estoy en lo cierto? No lo sé, no lo sé. Así que entonces voy a elegir... Este. ¿Estás listo? A la cuenta de tres. Sí. Uno, dos, tres. ¿Escogí bien? Oh, así que Ryan... No estaba mintiendo. Así que Ryan eligió púrpura y yo azul. No conseguí un punto, pero Ryan sí. Lo que significa que Ryan tiene tres puntos y yo tengo uno. Tres, dos, uno. Oh, no, mamá. Creo que voy a tener púrpura oscuro y azul oscuro. Mi azul es muy bonito, pero creo que también tendré púrpura, Ryan. Porque azul y rojo hace púrpura. Así que tendré púrpura como Ryan. Oh, no, mamá. ¿Qué? Tengo demasiado azul. Oh, está bien. Ni siquiera lo verás. No, no lo sé. Va a desaparecer. No sé. Se verá como olas. Eso es lo que va a aparecer. Oh, tal vez solo sea azul brillante. Oh, sí. Azul brillante. Oh, el mío se ve bien. Oh, mentís. Solo hace que mi color sea más oscuro. No me gusta. Eh, antes me gustaba más. Muy bien, chicos. La próxima ronda. Ahora tenemos un poco de brillo. Me encantan los brillos. Podría ser o no una pista. Tenemos algunas bolas de espuma y algunas bolas de lana. Uy, no. Piedra, papel, tijera, ya. Oh, no. Ryan me ganó y puede decidir. Será difícil. Adelante, decide que yo intentaré pensar. Me encanta el púrpura, pero creo que mamá lo va a adivinar. Es mejor que no lo escoja. Me refiero al brillo. ¿Ya decidiste el tuyo? No sé cuál elegirá, Ryan. Creo que Ryan va a escoger... Este porque dice grandioso para slime. ¿Lo adiviné? Tres, dos, uno. Oh, no elegí bien. Mamá no ganó, así que tengo cuatro puntos y mamá un punto. Solo tengo uno. Necesito alcanzarlo. Muy bien, Ryan. ¿Estás listo para poner nuestros accesorios divertidos? Sí. Bien. Tres, dos, uno. Oh, accidentalmente derramé un poco por todas partes. Toma, tienes dos piezas. Gracias. Tienes suficiente. Está bien. Voy a mezclarlo todo aquí. No, más. Oh, esto es muy divertido. ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve el tuyo, Ryan? Oh, no. Se está hundiendo. También está genial. No te hundas. Por favor, no se hundan. Está muy increíble. Muy bien. Vamos a seguir mezclando y esperar la siguiente ronda. Ahora tenemos algo como arcilla. Y eso es perfecto para el slime. Y tenemos algunas cuentas. Y con Betty. ¿Estás listo para piedra, papel o tijera? Sí. Piedra, papel o tijera, ya. Oh, finalmente le gané a Ryan. Esta vez me toca elegir Ryan. No espíes. Yo tengo que decidir. Todos se ven muy bien, pero este me gusta. No, mires. Este está bien. Bien, Ryan. Lo escuché. ¿Por qué hace ruido? No hizo. Solo estoy haciendo ruido aquí. Vamos, Ryan. ¿Cuál lo tienes? ¿Lo tienes? Perfecto para slime. Bien, listo. Un, dos, tres. Es este. Elegimos lo mismo. Ryan lo hizo bien. Tiene otro punto. Tengo cinco puntos. Sí, mamá, tiene. Uno. Solo tengo uno, ¿de acuerdo? Sigue haciéndolo así. Buen trabajo, Ryan. No se ve bien. Parece un malvavisco. Sí, tienes razón. Voy a hacerlo pedacitos. Mi turno. Mira esto. Quiero hacer una bola con la mía y ponerlo entero adentro. ¿Listos? Uno, dos, tres. Ahora tenemos que aplastarlo. Ni siquiera podemos mezclarlo. Tenemos que aplastarlo primero. En el mío sigue siendo una bola. Espera, mamá. Mamá. Ryan, sigue ahí. Mamá. Mamá. ¿Sabes? ¿Sabes? Es porque, mamá, es porque lo pusiste todo junto. El tuyo se ve muy bien. Lo aplastaste todo. Muy bien. De acuerdo, Ryan. Próxima ronda. Ahora vamos a elegir entre Mystery Slime y Mystery Party de Ryan. Juguemos piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ya! Oh, Ryan ganó. Ahora tiene que decidir entre Mystery Slime y Mystery Party. Es muy difícil de elegir. Me encantan los dos, pero ya estamos haciendo el reto de Slime. Creo que Ryan escogerá Mr. Slime. ¿Lo hice bien, Mr. Slime? Sí, gané un punto. Ahora tengo dos. Oh, me salió verde. ¿Te tocó verde? Voy a soltar. Lo voy a... No. Lo voy a... Lo voy a... Voy a... No, mamá. Voy a soltarlo. Mira. Bien. Oh, tramposo. Muy bien. Oh. Bien, Ryan. Ahora tengo que destruir el Slime. ¿Destruirlo? Vas a aplastarlo. Oh. Este es el color que me tocó. Es tan bonito. Mira este color. Mira qué bonito es este Slime. Me encanta este color. Y es perfecto. Mamá, no va a pasar casi nada. Sí, es perfecto porque combina con mi Slime. Mira esto. Va a mezclarse muy bien. Va a quedar un color rosa muy genial. Mamá, recuerda que no puedes romper el Slime. Está bien, entonces. Lo quitaré y mezclaré aquí. Oh. La arcilla aún tiene que romperse. Oh. Próxima ronda. Última ronda con el ingrediente secreto para Slime. El activador. Tenemos tres. Tenemos un líquido mágico aquí que lo convertirá en Slime. Tenemos solución de lentillas o almidón líquido. Bien. Así que veamos qué escogemos para hacer Slime. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ya! ¡Oh! ¡Corto! ¡Te corté! Podré escoger. Voy a elegir este. Ryan, ¿estás mirando? ¿Miraste? Está bien, entonces es tu turno que vas a escoger. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡El mismo! Eso significa que Ryan ganó un punto. Tiene seis puntos y mamá tiene dos. Vertamos nuestro líquido mágico. ¡Wow! Con suerte lo volverás, Slime. ¿Lo lograste? Lo pondré en una isla. Es más seguro ponerlo en una isla. En una isla me refiero a la tijera. Ahora, una vez que lo vertemos, tenemos que seguir mezclando hasta que consigamos nuestro Slime. Esperemos que funcione. Sigamos mezclando hasta que tengamos Slime. Mamá, todo el tazón se está mezclando. ¡Hola, chicos! Tratamos de hacer Slime, pero no funcionó. Puede ser porque añadimos demasiada agua o porque añadimos demasiada arcilla. Pero está bien, Ryan. El mío tampoco funcionó. Mira esto. Está muy pegostoso y líquido como si fuera pegamento. Pero mejor déjenos saber qué color de Slime les gustó más. ¿Mi versión de algodón de azúcar con todas las chispas? Oh, les gusta la versión azul de Ryan. Se ve muy bien, pero parece pequeños icebergs. Es como si estuvieras en el Polo Norte. Gracias por ver nuestro reto de telepatía con Ryan y mamá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y Ryan ganó! ¡Buen trabajo, Ryan! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a jugar al reto de telepatía con pastel. Tenemos fresa, tenemos vainilla y tenemos chocolate. Entonces será mamá contra Ryan. Veremos si podemos leer la mente del otro, ¿está bien? Puedo leer tu mente. ¿Puedes leerla? ¿En qué estoy pensando? Estás pensando en un auto. ¿Cómo supiste, Ryan? Realmente pudo leer mi mente. Pero ¿podrá hacerlo cuando se trata de hornear un pastel? Lo averiguaremos, ¿de acuerdo? Hagamos piedra, papel o tijeras. ¿Piedra, papel o tijeras, ya? ¿Qué es eso? Es papel. Entonces me gana porque tengo piedra. Te dejaré que elijas. Y voy a pensarlo con mucha fuerza para ver lo que eliges. Voy a elegir. ¿Me está engañando? No, no lo estoy. Creo que me está engañando. No lo estoy. ¿No me estás engañando? Está bien. Elegiré esta, ¿de acuerdo? Tres, dos, uno. Oh, Ryan escogió vainilla y yo escogí fresa. Voy a hornear un pastel ahora. Va a ser el mejor pastel. Con suerte. Este es el pastel de Ryan. Ryan obtuvo un punto porque no adiviné la mezcla de pastel correctamente. Sí, es porque te engañé. ¿Me engañaste? Está lloviendo. No ensucies a mamá. Me ducharé más tarde. Listo para la segunda ronda. Ronda número dos. Tenemos malvaviscos, M&M's y Skittles. Piedra, papel o tijera, ya. ¿Qué es eso? Es justo así. Oh, ¿estas son tijeras? Vamos. Voy a escoger los Skittles. Está bien. Escuché que dijo Skittles, así que es obvio que no los elegirá. Los M&M's son deliciosos, pero no oí ningún sonido. Así que tiene que ser algo muy suave, probablemente sea esto. Uno, dos, tres, malvaviscos. Oh, Skittles. No tuve ningún punto. Ryan tiene dos. Chocas a cinco. Tengo mis malvaviscos en mi pastel de fresa. Woo. Tres, dos, uno. Oh. Sabe delicioso en realidad. Ahora pondremos las otras cosas y continuaremos. Muy bien, tenemos que añadir los otros ingredientes. Ahora vamos a poner algunos ingredientes como huevos. Uno. Ahí tienes uno. Oh. Dos. Wow. Tres. Oh. Bien. Boom. Eso es. Y luego tenemos agua. Aquí tienes. Tres, dos, uno. Wow. Ahora voy a mezclar. No olvides tu aceite vegetal. ¿De acuerdo? Pero quiero hacerlo encima de esto. Justo encima de lo demás. Ataque. Ataca los ingredientes. Y a continuación, todo lo que tienes que hacer es agitar. Ya lo tienes. Agitar, agitar. Mientras Ryan hace eso, yo haré el vino. Como la canción de Spider-Man. Agitar, agitar, agitar. El turno de mamá. Un huevo. Mamá, ¿cómo se supone que debe verse? No sé. Lo averiguaremos. Dos huevos o tres huevos. Ni siquiera sé dónde están mis huevos. Voy a vertir dos ingredientes juntos. Agua y aceite. No se mezclan, pero lo harán para hornear un pastel. Ahora encenderemos la batidora de mano. Mamá podría gritar. No gritar esta vez. Y luego, todo lo que tienes que hacer es ponerlo. ¿Quieres intentarlo? Usa las dos manos. Es genial. ¿Es divertido? Sí. Parece una máscara. Es el turno de mamá. Va demasiado rápido. Muy rápido. El tuyo se ve bien en realidad. ¿De verdad, chicos, todavía ven los malvaviscos ahí dentro? Creo que está listo para ponerlo en el molde. En la siguiente ronda, tenemos unos moldes divertidos aquí porque es temporada de Navidad. Tenemos una casa que podemos hacer y es muy genial. Un lindo hombre de jengibre. Me gusta el hombre de jengibre. Un árbol de Navidad. Piedra, papel o tijera. ¿Qué? Ryan ganó de nuevo. Tú decides el molde. Voy a escoger el árbol, chicos. ¿Está bien? ¿Me está engañando de nuevo? No lo puedo creer. Así que, pésame con fuerza. Creo que Ryan va a escoger este lindo hombre de jengibre. Dos, tres. Tres. ¡Oh, no! No lo hice bien otra vez. Ryan, tienes tres puntos seguidos. No lo hice bien otra vez. ¿Lo tienes? Oh, se ve tan bien. El de Ryan está listo. Ahora voy a hacer el mío. Voy a llenar mi molde de hombre de jengibre. Oh, se ve genial. Muy bien. Es hora de hornear el pastel y luego ver cómo queda. Con suerte, saldrá bien, ¿verdad, Ryan? Voy a ganarle a mamá. Así que, chicos, así es como se ven nuestros pasteles. El mío tenía skittles que no se hornean. Mis skittles no se hornean. Y la mía, no quiero presumir Ryan, pero creo que la mía salió bastante bien. Mira qué lindo. Mírenme el lindo hombre de jengibre. Ahora hagamos el glaseado. ¿De acuerdo? Por supuesto que haré de vainilla. Ahora en la parte del glaseado tenemos el color rosa, el color azul y el simple color vainilla. Piedra, papel o tijera. ¡Ya! Finalmente le gané a Ryan. Puedo elegir el color. Nada de hacer trampas, señor Ryan. ¿Está bien? Quiero este color. Tengo más puntos que tú, así que voy a sacrificar un punto. Sacrificarás uno. Bien, creo que lo sacrificaré. Tres, dos, uno. Elegí azul. Elegí vainilla. ¿Vainilla? Bien, Ryan no escogió bien, así que tengo un punto y Ryan tiene tres. Oh, el mío va bastante bien. Bien, voy a decorar todo el hombre de jengibre con azul. ¿Cómo vas tú? Voy bien. Voy a terminar en tres, dos, uno. ¡Listo! ¿Qué piensas del mío? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué está todo azul? ¿Por qué es un hombre de jengibre azul? ¿A quién no le gusta uno así? Terminé, Ryan. ¿Qué opinas? ¿Listo para la siguiente ronda? Bien. Ahora tenemos algunas chispas. Aquí tenemos algunas chispas de color pastel. Algunas de color rosa. Y también algunas de estrellas. Por supuesto que voy a usar las chispas arco iris. Oh, ¿en serio? Hagamos piedra, papel o tijera para ver quién decide. Está bien. Piedra, papel o tijera. ¡Ya! Ryan tiene papel, así que tiene que decidir. Está bien, tengo que pensar. Buena suerte, Ryan. Voy a elegir arco iris. Este dijo arco iris, pero ¿cuál? ¿Cuál arco iris? ¿Y si te estoy engañando? Eso es verdad. Me está engañando. Lo sé. Voy a elegir este. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres. Escogí rosa. ¿Y tú? El arco iris. El otro arco iris. No lo hice bien, así que Ryan tiene un punto más. Buen trabajo. Cuatro puntos. Cuatro puntos a uno. ¿Todavía hay más rondas para ganar? No todavía. Ahí está el árbol de Navidad de Ryan. Ahora voy a decorar a mi hombre de jengibre con rosa. Se ve tan bien. Yo también terminé. A la siguiente ronda, chicos. Ahora tenemos golosinas, tenemos kitab y barras de Hershey. Piedra, papel o tijeras, ya. Corta, corta su papel. Así que me toca decidir. Es hora de alcanzarlo. No hay tiempo para alcanzarlo. ¿Qué debo elegir? ¿Qué debo elegir? Todos se ven bien. Pero... Voy a comer. Voy a elegir. Voy a elegir las golosinas. Shh. No sé qué me van a Ryan. Shh. ¿Ya lo decidiste? Uno, dos, tres. Tres. ¡Golosinas! ¿Elegiste eso? Oh, ¿qué? Ryan eligió lo mismo. Me lo estoy comiendo. Ryan escogió bien, así que tiene otro punto. Tiene cinco puntos y yo solo tengo uno. Bien, ahora vamos a decorar nuestro pastel con unas deliciosas golosinas. Así que voy a pegar esto por todas partes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Terminaste? Me los voy a comer ahora. ¿Te comerás el resto? Mientras Ryan se los come, vamos a prepararnos para la última ronda que es de frutas. Entonces... ¿Qué tal si consigues diez puntos y ganas? Si la próxima ronda gano yo, mamá ganará diez puntos. Y si tú ganas, tendrás diez puntos. Sí. Está bien. Vamos. Ahora tenemos fresa, zambuesa y arándano. Piedra, papel o tijera, ya. Tengo tijeras. Oh, tijeras, pero yo tengo piedra, así que puedo elegir. ¿Qué debo elegir? Me encantan estas frutas. Ah, pero voy a elegir estas frutas. Espera, acabo de oírte. No, no lo hiciste. No me escuchaste. Uno, dos, tres. ¡Fresa! ¿Qué escogiste? ¡Fresa! ¡Oh, no! Escogió lo mismo que yo. Así que significa que él ganó. Ahora tengo quince puntos. Sí, mi mamá solo tiene uno, dos. Ahora voy a decorar el mío con fresas. Mmm, muy delicioso, ¿no es así? Pero la última pregunta es, ¿qué tan buenos son estos pasteles? Ahora la prueba de sabor. Quitamos la pared. No la necesitamos más. Es tiempo de probar. Muy bien, cortemos por aquí. Oh, tengo toda la mano del hombre de jengibre. Mmm, el pastel quedó muy bien. ¿Y el tuyo? ¡Oh! 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 Tu pastel está duro. Lo sé, abrimos las puertas. ¡Pruben el pastel de Ryan! ¿Qué opinas? ¿Es bueno? Muy rico. Muy bien. Háganme saber en los comentarios qué pastel preferirían comer. ¿Prefieren comer mi delicioso y divertido pastel de jengibre o el pastel de árbol de Navidad de Ryan? Parece una pizza. Sí, así es. Gracias por vernos. Espero que se hayan divertido. Adiós. Hola, Emma y Kate. Hola, Mimi. ¿Saben qué jugaremos hoy? El sombrero. Así es. Aquí tenemos muchos sombreros. Hola. 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 Son divertidos. El cangrejo, el bufón, la corona y el tiburón. Emma y Kate tratarán de elegir el mismo sombrero. ¿Creen que puedan hacerlo? Sí. Son gemelas, así que deberían elegir el mismo sin mirarse. Elijan un sombrero. Veamos. No pueden mirar. Muy bien. Cuando diga 1, 2, 3 en posiciones. Sí, 1, 2, 3. ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Son iguales? ¿Es el mismo? No, no lo es. Otra vez. Muy bien. ¿Están listas? Sí. Escojan uno sin mirar. Emma tomará ese. Kate. De acuerdo. ¿Listas? Bien. Sí. Sí, la hicimos. ¿Cuánto vamos, niñas? Oh, Kate es un tiburón. Oh, me atrapaste. Otra vez. Buen trabajo. Eligieron el mismo. Un punto. Sí. Sí, 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 sí. Un punto. Un punto. Sí. Un punto. Muy bien. ¿Están listas? Elijan uno sin mirar. Un sombrero cualquiera sin mirar. ¿Quiero intentarlo otra vez? De acuerdo. Quiero otra vez. Bien, sin mirar. Cierren sus ojos. Elijan uno. Ojos cerrados. Emma. Ojos cerrados. Sin mirar, Kate. Ciérralos. Bien. Uno, dos, tres. Oh, qué hicimos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son iguales. Son monstruos. Oh. Ya, ya, ya. Niñas, buen trabajo. Sí, hicimos. Sí, sí, sí. Dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Dos puntos. Sí, dos puntos. ¿Listas para otra ronda? Sí. Elijan un sombrero. Emma tomó el bufón. Veamos. Vaya, no debí decir nada. Kate. Oh, oh. Creo que le di una pista. Fue mami. Sí. Lo siento. ¿Están listas? Uno, dos, tres. ¿Son iguales? Sí, 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 sí. Son iguales. Muy bien. Sí, 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 sí. Blah, 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 blah. ¿Un bufón? ¿Eres un bufón? Blah. Sí. ¿Cuántos puntos tiene? Tres puntos, tres puntos, tres puntos. Tres puntos, tres puntos. Así es. Tres puntos. Quinta ronda. Veamos si son iguales. Emma tomó uno. No le digas a Kate. Kate. ¿Qué? Son gemelas. ¡Asombroso! Sí. Vaya, son iguales. Sein patios. Cuatro puntos, cuatro puntos, cuatro puntos. Cuatro puntos, cuatro puntos, cuatro puntos. Aquí está. Cuatro puntos. Aquí está. ¿A dónde fue Kate? ¿Dónde está Kate? Ahí está. ¿Listas para la ronda seis? Sí. Veamos si alcanzan los cinco puntos. ¿Cuál elegirán? Emma y Kate. Tantas opciones sin mirar. No se vean. Cierran los ojos. Quiero hacerlo otra vez. Emma hizo su elección. También Kate. Uno, dos y tres. ¿Son iguales? Sí, 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 sí. Otra vez. Cinco puntos, cinco puntos, cinco puntos. Cinco puntos. Wow. Próxima ronda. Elijan un sombrero. Bien. Escogeré. Uh. Uh. El sombrero del cangrejo. ¿Y tú, Emma? Emma eligió ese sombrero. Muy bien. Uno, dos, tres. Ah, no coinciden. Pero tienen que ver con el mar. Un pez y un cangrejo. Estuvo cerca. Oh, oh. El cangrejo va tras el pez. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Kate, el cangrejo. Kate, el cangrejo. Próxima ronda. ¿Cuál sombrero elegirán? El cojo. No le digas a tu hermana. Silencio. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Está bien. Emma cambió de parecer. Uno, dos, tres. Muy bien. Son iguales. Genial. ¿Dónde fue Kate? Oh, no, no. Veo sus ojos. ¿A dónde fueron los ojos de Emma? ¿Y Kate? ¿Dónde están? Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Ah, ¿dónde está? Hola. Y volvió a desaparecer. ¿Listas para otra ronda? Sí. Escojan uno. Oh, veamos. ¿Es el mismo o bien? Es el cangrejo Kate. ¿Qué hay de ti? Oh, bien. Uno, dos, tres. ¿Es el mismo? No, no lo es. Kate es un tiburón. Sí, tiburón. Oh, tiburón, tiburón. ¿Listas para la próxima? Oh, muy bien. Veamos si ganan un punto más. Escojan un sombrero. Con cuidado, sin mirarse, Kate. Kate, ¿te estás mirando? ¿Estás mirando, Kate? Oh, miren, Kate cambió de parecer. Ese es su sombrero. Sin mirar. Ese es el sombrero de Emma. Lindo. ¿Listas? Uno, dos, tres. ¿Son iguales? No lo son. Pero son... Oh, oh. Emma el cangrejo. Oh, oh. ¡Papi, ayúdame! Emma el cangrejo. Adiós. Gracias por ver nuestro video. Vean más videos de Emma y Kate. Y denle me gusta. A nuestro canal. Para vernos. Hazle me gusta si te encantó nuestro video también. Adiós. 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 ¿Dónde está Kate y Emma? Ay, desaparecieron. Ah, ahí están. ¡Ja!